El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento Este no es el porfiriaco pero es parecido el cuento Se amenaza al estudiante con la represión al día Y el prestigio de la escuela en manos de la policía Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres Dorinita, gorilón, qué feo te ves Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás Dorinita, gorilón, qué feo está Este derecho ciudadano apoyar a un compañero En esto que no se metan policías ni granaderos Porque con los estudiantes hay de aquel que mal se enreda Échenle, échenle muchachos y ninguno retroceda Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres Dorinita, gorilón, qué feo te ves Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás Dorinita, gorilón, qué feo está El gobierno que ahora manda soldadotes a mi escuela Me reprime y me sofoca y la sangre me revela Gobiernito, gobiernito de la negra tradición Se parece al que mi abuelo le hizo una revolución Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres Dorinita, gorilón, qué feo te ves Uno y uno y otro más, salta y brinca para atrás Dorinita, gorilón, qué feo está Dorinita, gorilón, qué feo está